Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque estás atrapado en el caos de la reactividad de los ladrillos insoportables o de la agresividad de tu perro. Ya te habrás dado cuenta que la vergüenza, la ansiedad, la culpa, la frustración son las respuestas emocionales más frecuentes que sueles experimentar. También te habrás dado cuenta que ningún comportamiento reactivo o agresivo de tu perro provoca una emoción agradable, sino todo lo contrario. Casi nadie te habla de esto, pero te aseguro que si quieres mejorar la calidad de vuestros paseos o de vuestra relación en general y empezar a sentir calma, seguridad y satisfacción en vuestra relación necesitas entender lo que voy a explicarte en este vídeo. Hoy vamos a hablar de reactividad, de educación canina y de agresividad pero también de cómo tus emociones están afectando al comportamiento de tu perro y a su vez cómo las emociones de tu perro te están afectando a ti. Él, por ejemplo, te ladra o ladra y tú te pones nervioso y como tú te pones nervioso, él se pone nervioso, entráis en un bucle, ¿vale? Esto hace que, aunque sepas técnicas de educación, en muchos casos no te acaben de funcionar las técnicas que estás probando o las cosas que estás haciendo. Y si no estás intentando aplicar o implementar ninguna técnica, pues aún funciona peor todo, ¿vale? También decirte, si ahora mismo estás empezando a buscar soluciones sobre el adiestramiento o más que sobre el adiestramiento, sobre la educación, el reconducir esos comportamientos reactivos y agresivos de tu perro, de verdad que has tenido suerte de caer en este vídeo porque vamos a empezar por algo que es súper básico y que muy pocas personas te van a explicar. Has de entender que superar la reactividad o la agresividad de tu perro es un proceso, ¿vale? No se trata de que veas un par de vídeos, ¿vale? Tienes que aprender técnicas de educación canina, tienes que aprender técnicas de manejo específicas para la reactividad y también técnicas de gestión emocional. Algunas técnicas de gestión emocional aplican para ti y de esto vamos a hablar hoy y otras aplican para tu perro. También vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Pero es muy importante, al final la reactividad, la agresividad son emociones, ¿vale? Hay emociones detrás, tenemos que atacar, tenemos que impactar sobre esas emociones. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Probablemente nunca te has planteado, tú eres la brújula emocional de tu perro, ¿vale? Nosotros compartimos con nuestros perros cuatro emociones vitales básicas que son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Y esto se contagia, así tal como te lo digo, ¿vale? Ahí lo que se llama el contagio emocional. Entonces, este contagio emocional lo que hace es actuar como un maximizador de los resultados visibles. O sea, que si tú sales nervioso, tu perro va a salir más nervioso o le vas a transmitir nerviosismo. En cambio, si tú sales calmado, aunque tu perro esté nervioso, le vas a transmitir en cierta parte, pues, esa calma, ¿no? Esa serenidad. Esto es algo que de verdad no es banal. Puede que te esté sorprendiendo un poco escuchar esto, pero te aseguro que es así. Entonces, mira, tengo muchos alumnos que llegan muy nerviosos, entran en los programas formativos muy nerviosos y lo reconocen. Es que me pongo súper nervioso o siento mucha frustración cuando mi perro reacciona, no sé cómo hacer. Lo que hace es transmitirle al perro inseguridad. Si tú estás inseguro o estás nervioso, ¿qué necesitas? Seguridad. No necesitas ni más ni menos que seguridad, ¿vale? Y para adquirirla, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, nosotros lo que hacemos es algo muy básico que te voy a explicar con todos nuestros alumnos que entran en los programas con problemas de agresividad o de reactividad, tanto en el paseo como en casa. Les damos tres técnicas básicas, máximo cuatro, tres técnicas muy sencillas para que puedan conseguir resultados lo antes posible, taponar ese comportamiento reactivo y empezar a salir con más calma y ver que, oye, de repente ha cambiado el comportamiento de mi perro. Me siento más seguro, me siento más segura y entonces, oye, empiezo a estar más calmado y empiezo a poder guiar de una manera pues mucho más asertiva y ser una referencia, pues una brújula emocional para mi perro mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas? Nosotros las tenemos en el kit de primeros auxilios para el manejo de la reactividad y la agresividad. Fíjate si llama así porque trabajamos con muy poquitas herramientas, no quiero ahora mismo que estés pensando, tengo que hacer un montón de cosas. No, solo tienes que hacer tres cositas pero bien hechas. Mira, tienes que manejar bien la distancia, el tiempo de exposición. Son dos conceptos básicos. Dale espacio a tu perro sobre aquellos estímulos que le hacen reaccionar, que le hacen ladrar, que le hacen abalanzarse. No estés mucho tiempo. Fíjate, si yo soy tu perro y hago foco con algo que me hace reaccionar, que me pone nervioso, un segundo, dos segundos es demasiado tiempo. Entonces, aquí vienen los problemas. No le dejes mirar en el tiempo sostenido. Todo lo que sea fijar la mirada sobre un disparador que le hace reaccionar, te va a jugar en contra y va a hacer que reaccione. Entonces, tienes que aprender a manejar inicialmente esa distancia en la que tu perro está más cómodo y te permite que le hagas desconectar. Y cuando una vez has conseguido esto, lo que vas a hacer es que le vas a premiar. Vamos a utilizar el refuerzo positivo. Le vamos a explicar, lo has hecho bien. Tres técnicas, te aseguro que funcionan. Solo tres conceptos. Nuestra perrita Tammy, se llama Tammy, ella es impulsiva y muy enérgica. Está funcionando bien el vamos, está funcionando bien el yes. El body blocking. El body blocking lo hemos también aplicado. Lo hemos logrado. El edificio del frente, había dos perritos que iban a salir del costado. Ella los vio. Ella los vio. Y para sorpresa nuestra, no ladró. Y pudimos seguir. El perrito empezó a ladrar cuando la vio a ella. Sí. Y nosotros vamos, vamos, vamos y nos fuimos. Sorpresivamente para nosotros, casi no estaba tirando ni ladrando. Cuando ve las motos, le funcionaba muy bien el yes. Ya la reactividad, estoy sorprendida. De verdad, mi hermana también. Me encontramos muy sorprendida de que ella reaccionaba bastante bien porque era una pesadilla para nosotros pasearla. ¿Cómo has visto? Ella se ha utilizado tres técnicas. El yes, que es para reforzar el comportamiento adecuado. Nosotros decimos yes y le entregamos un premio por hacer las cosas bien. Queremos capturar aquello que ha hecho bien. El vamos, que es una técnica que utilizamos para decirle vamos a coger distancia y nos alejamos. Nos alejamos de ese estímulo problema para que ella no reaccione. Y el blocking no es ni más ni menos que un bloqueo que le están haciendo con el cuerpo para que no vea el estímulo disparador. Para que no vea eso que le hace dispararse y que le hace ladrar. Fíjate, con estas técnicas súper sencillas, ellas en 15 días han pasado a poder empezar a pasear por la calle sin esos ladridos. ¿Está solucionado el problema de reactividad, el problema de agresividad? No, no está solucionado, pero han dado el primer paso súper importante para pasar de un drama diario, de un drama diario que se repite varias veces al día y que se repite todos los días. Han pasado de eso en 15 días a tener algo que les empiece a funcionar, algo que les está aportando bastante calma, tanto a ellas, a las guías de la perra, a las tutoras de la perra, como a la misma perra. Entonces, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que tus acciones están influyendo sobre el comportamiento de tu perro? ¿Crees que lo calman? ¿Crees que lo ponen nervioso? ¿Más nervioso todavía? ¿O crees que no tienen ningún efecto? Déjamelo abajo en los comentarios. Pero para el vídeo y piénsatelo. Por esto es importante y aquí tienes una clave. Tienes que cambiar cosas. Seguro que ya has probado cosas y no te han funcionado. Tienes que cambiar cosas. Así que para el vídeo y piensa un poco. Bueno, espero que me lo hayas dejado en los comentarios. Y bueno, pues comentarte. Si estás súper nervioso, estás frustrado, no te va a ir bien lo que hagas. Necesitas esa estructura sencilla, esa guía de tres pasitos sencillos que te va a dar seguridad y va a hacer que todo empiece a cambiar. Vas a empezar a sentir esa liberación emocional que ahora mismo necesitáis. Como comentaban Annie y Yolanda, ¿cómo crees que se empiezan, que se están empezando a sentir después de 15 días de trabajar con estas técnicas y que les ha funcionado? Pues, oye, empiezan a sentir cierta liberación emocional. Cada vez van a sentir más liberación emocional. Se van a sentir más seguras en aquello que están haciendo, en eso que están haciendo. Va a ser Tami que va a sentir. Oye, todo va mejor. Ellas están más calmadas. Me están guiando. Me están ayudando a que yo supere. Y todo va a empezar a ponerse en marcha desde otro prisma, con otro comportamiento totalmente diferente, con otra percepción, tanto por parte de las tutoras de la perrita como por parte de la perrita. Luego vienen otros pasos que te voy a explicar en el vídeo. Pero antes de seguir, quiero aprovechar para decirte que he preparado una masterclass gratuita para el día 15 de diciembre que se titula La ruta para superar la reactividad o la agresividad de tu perro, en la que vamos a hacer varios ejercicios prácticos que te van a servir para empezar a cambiar la inseguridad y la frustración o la frustración por seguridad y para que descubras por ti mismo qué cosas has de cambiar para superar la reactividad o la agresividad de tu perro. En este vídeo te voy a explicar de manera genérica en unos pocos minutos cómo tienes que hacerlo, pero evidentemente en la masterclass vamos a hacer ejercicios y lo vas a ver con mucho más detalle y sin prisa. Así que bueno, te dejo el link para que puedas registrarte por aquí arriba. También te lo voy a dejar abajo en la descripción y ahora sí, seguimos con el vídeo. Pues bueno, como te decía, se trata de que transites por ciertas etapas para superar la reactividad de tu perro. Lo primero que necesitas son esos primeros resultados para que todo empiece a cambiar. Luego vas a tener que pasar a una segunda etapa en la que vas a profundizar mucho más en la reducción de estrés. Piensa que ya en la primera etapa, con aquello que te he dicho, vuestros niveles de estrés van a bajar muchísimo, ¿vale? Pero tienes que seguir todavía trabajando con esa reducción de estrés, ¿vale? Y vas a tener que trabajar ejercicios que le permitan a tu perro desconectar del entorno y comunicar muchísimo más contigo. Mejorar la comunicación que tenéis en la calle, en casa también, pero sobre todo en la calle, ante esos estímulos que le cuesta afrontar, ¿vale? Tenéis que aprender de gestionar emocional, como te he dicho antes, y por supuesto le vas a tener que enseñar sobre control de impulsos o sobre autocontrol, ¿vale? Y en ese momento vas a experimentar una disminución significativa de las emociones desagradables, más significativa todavía que antes, ¿vale? Tanto por parte tuya como por parte de tu perro. Y va a empezar pues a haber mucha más calma y por supuesto una conexión profunda y una confianza pues mucho más importante, una confianza mutua entre los dos. En el canal tienes bastantes vídeos en los que te explico pues cómo conseguir autocontrol, cómo aprender sobre gestión emocional y sobre cosas que te van a permitir ampliar toda la información que te doy aquí. Si no, recuerda que también en la Masterclass regístrate porque ahí vamos a trabajar y te voy a hacer hacer ejercicios para que entiendas y para que puedas tomar decisiones correctas y entender qué cosas has de cambiar. Después de esta segunda etapa que te he dicho, vas a tener que pasar a una tercera etapa que es muy importante, que es la etapa en la que nosotros nos centramos específicamente en manejar la correa de una manera adecuada. La correa normalmente cuando tenemos un perro reactivo o un perro que es agresivo la solemos llevar tensada. Entonces, todo esto genera incomodidad al perro, le genera frustración probablemente o le genera, si quiere ir a un sitio y no puede, pues le genera frustración. Si quiere huir porque resulta que el estímulo que tiene delante no le gusta y él se quiere ir y tú no le dejas, también a él le puede frustrar o le puede generar muchísima incomodidad, muchísima frustración también o incluso le puede generar mucho miedo. Me quiero ir porque cuando yo tengo miedo lo primero que pienso como animal que soy es quererme ir, pero si no puedo ir porque me están atando me da más miedo. Entonces, esto es como una olla a presión, la correa tensada para el perro. Entonces, es muy importante que aprendas a llevar la correa destensada y por supuesto que aprendas a darle el apoyo que necesita en ese momento. Por esto, en la primera etapa hemos aprendido el tiempo de exposición y sobre todo a la distancia, porque es que muchos perros te lo están pidiendo, me quiero ir y tú no te das cuenta. Entonces, es muy importante esto, lo respetes en fases iniciales para que poco a poco que vaya pudiendo coger seguridad, sintiéndose más seguro, más cómodo, confiando más en ti y cambiando la percepción que tiene esas falsas amenazas que él percibe, ¿de acuerdo? Si has llegado hasta aquí y lo estás haciendo bien y has llegado sola o has llegado solo, tu familia, tu pareja no ha querido involucrarse en el proceso, aquellos que no querían participar te van a empezar a preguntar porque se van a dar cuenta de que van a observar ya cambios muy visibles, muy notorios en el comportamiento de tu perro. Entonces, pues hoy es una etapa que es de mucha satisfacción. Entonces, por último, la cuarta etapa es una etapa a la que nosotros llamamos etapa de consolidación, en la que ya no vas a tener que estar tan encima de tu perro, ni mucho menos, ya no vas a tener que estar guiándolo, apoyándolo, sino que vas a tener que hacer alguna intervención para ayudarlo de manera puntual, para ayudarle a no volver atrás. Esto es algo importante, ¿vale? Porque si ya le has acompañado en todo este viaje transformador de su comportamiento, has aprendido, ¿no? Qué es lo que estabas haciendo. Entonces, sabes leerlo muy bien, ¿no? Y en ese momento, en el momento que ha pasado un tiempo, que ya no está reaccionando, pero ves que probablemente un día tiene más dificultades, ahí le vas a saber ayudar, ¿no? Y de esa manera, esto es clave, esto es clave, porque hay muchos procesos de entrenamiento, de educación que se consiguen resultados, pero luego no hay un mantenimiento porque el tutor, el guía, no está capacitado, no sabe, no entiende cómo no ha hecho el proceso y no ha entendido el proceso. Entonces, se le acaba yendo de las manos. Entonces, esta etapa de consolidación y de mantenimiento es muy sencilla, pero a la vez es muy importante. Entonces, si tú has transitado por las etapas anteriores, sabes qué hacer en cada momento y eso te va a dar una liberación tremenda esta etapa, porque al final has llegado a esa etapa de liberación, de ese agotamiento emocional, ¿no? que estabais padeciendo los dos, tu perro y tú, ¿no? Y ya, pues oye, tenéis una mejor calidad de vida compartida y sin esa preocupación sostenida, ¿no? De cada día, ostras, tenemos que salir a pasear y estamos con el drama de los ladridos. Porque tu perro, si reacciona, piensa igual que tú, ¿sabes? Acuérdate, lo del contagio emocional y del efecto espejo de las emociones. Bueno, entonces, te recuerdo que el 15 de noviembre tenemos la clase especial La ruta para superar la reactividad y la agresividad de tu perro. Vamos a hacer ejercicios prácticos personalizados y vas a dar los primeros pasos para regresar a la calma y a la seguridad, a la confianza y sobre todo hacia la reconquista de la relación con tu perro, ¿vale? Así que, bueno, te dejo el link por aquí arriba en la tarjeta que está apareciendo por arriba para que puedas registrarte. También te lo voy a dejar en la descripción decirte que es gratis. Así que apúntate porque además es una clase que es gratis pero que tiene un valor increíble. Te va a servir muchísimo. Vamos a trabajar sin prisa y te voy a explicar mucho mejor todos estos detalles y vas a hacer unos ejercicios que te van a ayudar a entenderlo todo mucho mejor y a poder tomar decisiones. Decisiones adecuadas que os van a ayudar tanto a ti como a tu perro. Hacer cosas que no sabes si estás haciendo bien te provoca más inseguridad. Aquí estamos viendo qué herramientas podemos aplicar y eso nos da una seguridad y esta seguridad de rebote la anota a nuestro perro. pero ahora mismo salgo más tranquila más segura de mí porque ya sé cómo tengo que reaccionar yo cuando veo. Me siento más seguro ya tengo una muy buena herramienta para seguir trabajando. Bueno y si estás interesado en recibir mi ayuda de manera presencial y te puedes desplazar a provincia de Girona aquí en España en la tarjeta también por aquí arriba te voy a dejar acceso a toda la información para que puedas venir a mi escuela en Plachadaro. También te la dejo abajo en la descripción la información. Bueno pues te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder seguir haciendo contenido como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.